La historia contada presenta Efemérides de la primera década 48-58 25 de enero de 1955 Estados Unidos y Panamá suscriben un nuevo tratado sobre el canal mediante el cual el primero cancelará al segundo 1.930.000 dólares anuales por el uso del mismo en lugar del estipendio anterior de 430.000 dólares El presidente Ricardo Arias Espinosa declara que el tratado no satisface las aspiraciones de Panamá El acuerdo debe ser ratificado por las cámaras legislativas de ambas naciones Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube La Historia Contada América Latina y seguirnos en Instagram como lahistoriacontada4898